La ilustre Municipalidad de Chañaral informa. El Salado y Chañaral fueron testigos de hermosas celebraciones para conmemorar el Día de la Madre, actividades en las que además de las mamás fueron protagonistas la música, los regalos y diversos concursos. Con la presencia del alcalde Raúl Salazar Galera y concejales en ambos actos, que fueron desarrollados respectivamente en la Plaza Luis Gaete Rolando y el Paseo Peatonal Lord Cochran, en el Salado y Chañaral respectivamente, las mujeres fueron sin duda las protagonistas de ambas jornadas. Respecto a esta celebración, el líder comunal expresó lo siguiente. Nosotros como Municipalidad quisimos hacer dos celebraciones importantes para relevar la imagen de las madres, sobre todo porque han sido quienes han entregado la fuerza y el corazón para levantar nuestra comuna. Y es así como en el Salado y en general, generamos toda una jornada de celebración con las madres. Pero quería maquillaje y manicure gratuita para las vecinas del Salado y de Chañaral. Creo que hemos reconocido de gran manera a todas las mujeres que son madres en nuestra comuna. Nosotros como Municipalidad les deseamos que sus familias le hayan regaloneado y que sientan de corazón que nuestro municipio está agradecido de la labor que realizan y sobre todo porque nos han ayudado fuertemente a levantar nuestra comuna. Un abrazo grande y espero que haya tenido un grandioso día. Cabe destacar la labor realizada por funcionarias y funcionarios municipales, quienes en ambas jornadas trabajaron arduamente y no dejaron detalle al azar, para que todo resultara de la mejor manera en esta fecha tan especial para quienes han dado la vida. El show incluyó la actuación de la artista local Rosana Ríos, quien con temas del recuerdo se llevó todos los aplausos de las mujeres presentes, mientras que Alberto Cañete, con su tributo a Luis Jara, cautivó e hizo disfrutar al público en ambas jornadas. Las madres que asistieron al evento pudieron disfrutar de grandes sorpresas, como flores, globos, regalos, atractivos concursos y el mensaje del alcalde Raúl Salas, de seguir trabajando para volver a poner de pie a nuestra comuna, con el empuje y cariño que destaca a la mujer chañeralina. Muchísimas gracias. Informó el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chañeral.